Que incomparable amor, incomparable amor, incomparable amor Un amor que Dios subida en la cruz, Dios subida en la cruz, Dios subida por amor Un amor que Dios subida en la cruz, Dios subida en la cruz Dios subida por amor Amor que no tiene comparación, no tiene comparación Es el amor de Cristo, amor, un amor de cruz Un amor de cruz, un amor de cruz Un amor de cruz, un amor de cruz Un amor de cruz Un amor de cruz